Sergio Rino Porque entre tanto silencio yo solo escucho tu voz Porque entre tantos recuerdos tan solo pienso en tu amor Porque he dejado de odiarte y quiero olvidarme de esta situación Porque no puedo arrancarte dentro de mi corazón Quiero regresar contigo, ya no quiero ser tu amigo Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Quiero regresar contigo, ya no quiero ser tu amigo Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Han sido tanto tus besos, que me quemé su calor Acaricia sus cabellos cuando hacemos el amor Pero se funde en el tiempo y quedan los sueños que me dan valor Para decir que te quiero y que sufro por los dos Quiero regresar contigo, ya no quiero ser tu amigo Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Quiero regresar contigo, ya no quiero ser tu amigo Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos Vamos a intentar de nuevo, si nosotros nos queremos